Música Hoy les voy a contar una historia sobre una mujer increíble de la que ya les habíamos hablado cuando se fugó con su amante se trata de Bárbara Forero una jovencita alegre, vivaracha, muy inteligente con unas ganas de vivir increíbles a quien le cortaron las alas a sus 16 añitos al casarla en 1788 con un rico comerciante mucho más viejo que ella y que solamente pensaba en amasar fortuna y para quien la mujer era simplemente un adorno al año de casada llegó a Zipaquirá con su mujer y tres niñas el corregidor Pedro Fermín de Vargas de inmediato el aburrido esposo de Bárbara a quien le encantaba exhibir sus riquezas y de paso a su mujer le hizo una fiesta de bienvenida al nuevo corregidor invitando a la alta sociedad de Zipaquirá cuando llegaron los Vargas la señora era muy bonita pero tenía una cara de trozo que hasta se veía fea y se notaba a leguas que ese matrimonio no iba nada bien de entrada Bárbara y Pedro Fermín de Vargas sintieron un flechazo entre ellos fue un amor a primera vista se comenzaron a ver casi de inmediato pero sin despertar la más mínima sospecha Bárbara comenzó y que a interesarse en los negocios de su esposo para poder salir y verse con su amante estaban enamorados pero ella mucho más que él y al cabo de año y medio Pedro Fermín le contó que estaba conspirando para acabar con el régimen colonial ella se sintió emocionada por el eventual peligro ¿qué tal? como Pedro Fermín tenía que fugarse del país para trabajar por la independencia le propuso que se volaran juntos para que pareciera una fuga amorosa pero realmente irían a París a reunirse con Francisco de Miranda para gestionar y traer dinero para hacer la revolución en el nuevo reino de Granada y extenderla hacia todo el resto de la América del Sur ella no lo pensó dos veces y aceptó sin importarle un pepino las consecuencias además pensaba ella saldría de Zipaquirá y conocería el mundo tan pronto Antonio Nariño le entregó un dinero se fugaron sin despedirse de nadie aunque él le había escrito al párroco anunciando que estaría ausente dos semanas para que no lo buscaran enseguida y ella dijo que pasaría dos semanas en casa de sus padres o sea, las coartadas estaban perfectas salieron el 13 de diciembre de 1791 por caminos distintos para encontrarse en Puerto Cabello, Venezuela con otros dos cómplices y allí embarcarse pero tanto la abandonada mujer de Pedro Fermín como el rico comerciante se dieron cuenta antes de lo previsto y lo peor fue que alguien dijo que los había visto juntos en un pueblo cercano y allí fue Troya el virrey Espeleta creyendo que estaba actuando de Celestino esperó unos días para darles tiempo antes de ordenar su captura Ignacio Calviño uno de los del grupo fue capturado en abril y confesó parcialmente para salvarse de un peor castigo pero no los delató los amantes tomaron nombres supuestos y actuaban como legítimos esposos el día antes de embarcar simularon una pelotera delante de varios testigos y se separaron para reunirse nuevamente en Puerto Cabello de allí salieron y estuvieron por varias islas en Curacao en San Tomas Jamaica donde él fue encarcelado cuando estalló una de las tantas guerras entre Inglaterra y España pero ella se las ingenió para liberarlo desde su llegada había comenzado a narrar sus peripecias en un diario en contra de su voluntad salieron de allí hacia la ciudad de La Habana donde casi los descubren estuvieron poco más de 6 años en el Caribe manteniéndose con el trabajo de los dos y estando en esas apareció José Caro un cubano que venía buscando a Pedro Fermín de isla en isla con un mensaje de Miranda desde Londres Caro venía a decirle que Antonio Nariño que se había fugado de la cárcel regresaba al nuevo reino para armar un movimiento revolucionario en el Socorro y en Charalá para marchar sobre Santa Fe y Cartagena de Indias y que en Caracas preparaban otro levantamiento por lo que Pedro Fermín debía viajar a Nueva York para recibir las armas y el dinero que le entregarían los mazones en esa ciudad él aceptó feliz de poder servir a la independencia pero a Bárbara más sensata le pareció que aquello era una locura él quería ir solo a Nueva York pero ella no quería separarse aunque él pensaba que ella debía regresar primero para preparar el recibo de las armas a Bárbara aquello le parecía demasiado peligroso pero se dejó convencer y regresó sin contarle a él que estaba embarazada para no preocuparlo pero tenía la certeza de que nunca más lo volvería a ver lo que no sabían era que Ignacio Calviño al ser torturado dio los nombres supuestos que usaba la pareja por lo que fue capturada tan pronto tocó el puerto de Santa Marta y la enviaron a Santa Fe y ella iba escribiendo todo en su diario cuando la interrogaron dijo que había dejado a Vargas en Jamaica camino hacia Madrid para pedir un indulto del rey pero desde La Habana un tal Fermín Sarmiento mandó a pagar la fianza para que la liberaran pues eso fue suficiente para que las autoridades ataran cabos y se dieran cuenta que Bárbara había mentido en su declaración ante tal acusación ella fingió sorprenderse y dijo que seguramente él había ido a La Habana para embarcarse hacia Madrid porque por la guerra de Jamaica no estaban saliendo naves hacia España entonces ella no tenía ni idea dónde estaría Vargas ahora el niño llamado Pedro nació en octubre de 1797 el virrey permitía que sus amigas que eran quienes estaban criando al niño la visitaran con frecuencia por lo que Pedrito no tenía mamá permanentemente pero sí varias tías que se ocupaban de él un día se enteró que Pedro Fermín conspiraba al lado de Miranda allá en Londres cuando llegó el nuevo virrey liberó a Bárbara por los ruegos de sus amigas y porque ya había completado nueve años en prisión pobre mujer pero Bárbara continuó en sus actividades intelectuales con sus amigas y también en sus andanzas patrióticas junto con sus amigas y una jovencita de 14 años que se acababa de mudar a Bogotá que se llamaba Policarpa Salabarrieta se hicieron chisperas contribuyendo al éxito de la revuelta del 20 de julio de 1810 ese día Bárbara al mando de miles de artesanos y de mujeres se tomaron la plaza mayor para pedir el cabildo abierto en presencia de todos tomó a su hijo de 13 años y le dijo ve tú a morir con los hombres y volviéndose a las mujeres les habló nosotras las mujeres marchemos adelante presentemos nuestros pechos al cañón que la metralla descargue sobre nosotras para que los hombres que nos siguen y a quienes hemos salvado de la primera descarga pasen sobre nuestros cadáveres que se apoderen de la artillería y liberen a la patria al anochecer con sus amigas salvaron la vida de la virreina para no manchar con sangre aquella victoria en diciembre de ese año Pedro Fermín fue asesinado en Nueva York pero en Santa Fe solo se conoció poco después de un año Bárbara quedó francamente devastada como tenía que sobrevivir con el apoyo de su amiga Rafaela Isassi montó una pulpería con eso y una escuelita que tenía en su casa sobrevivió y crió a su hijo y continuó escribiendo en su diario cinco años después cuando se descubrió una conspiración en contra del gobierno patriota Bárbara salió a la calle para respaldar al gobierno movilizando a los antiguos chisperos pero volvió el régimen colonial y fue desterrada y confinada en Suezca a 60 kilómetros de Bogotá dizque por acompañar a la Matilde en sus andanzas so pena de ser fusilada si salía de allá lo que no sabían sus perseguidores era que la Matilde era el alias que ella usaba cuando estaba en sus andanzas patrióticas aquí perdemos el rastro de Bárbara Forero una lástima que no se haya conservado su diario ni tampoco sabemos qué fue de su hijo sin duda fue una heroína una aventurera que vivió por el amor y por la libertad me atrevo a especular que se fugó de Suezca y quién sabe hacia dónde se fue con Pedro su hijo que ya tenía 18 años bueno amigos esta es la historia de Bárbara Forero otra de las mujeres muy poco conocidas que lucharon por nuestra independencia porque esa gesta no fue labor de unos pocos sino de una gran cantidad de criollos que apoyaba activamente la gesta libertadora y la abrumadora mayoría que también la apoyaba pero calladamente me encantaría conocer tu opinión sobre las peripecias que vivió esta mujer cuéntanos abajo en los comentarios si te gustó esta crónica dale like haz clic en la campanita para que sepas cuando subimos cada nuevo video al final te dejo dos videos uno sobre la fuga de Bárbara y Pedro Fermín y otro sobre la negra Magdalena otra de las mujeres que también luchó por nuestra independencia y si aún no te has suscrito lo puedes hacer haciendo clic en el hasta pronto Chau